...muy complejo que ha realizado justamente esta institución, que lo hace en todo el país. El Gran Salta, en realidad, es el octavo conglomerado en términos de población. Tiene 554.125 habitantes. Y este estudio se realizó en los últimos trimestres, o sea, octubre, noviembre y diciembre de los años 2010, 2011 y 2012. Si bien es cierto, está un poco desactualizado. Es muy interesante en términos de las mediciones que ha realizado sobre un universo de 576 hogares particulares. ¿Qué significa el Gran Salta? Estamos hablando de capital y alrededores, o sea, Vaquero, Villa Los Álamos, La Ciénaga, Barrio San Rafael, San Lorenzo. Salta y sus alrededores, y sobre esto estamos hablando de Gran Salta. Algunos datos interesantes que tienen que ver con el estado de ánimo de los salteños, basado en algunos de los tópicos centrales de la vida cotidiana, como por ejemplo temas vinculados a la pobreza, temas vinculados sobre el acceso y la calidad del trabajo. Otro de los puntos está vinculado también al tema de los servicios elementales. y a la falta de servicios públicos. A ver, este es uno de los datos. 13.000 jóvenes de 18 a 24 años no estudia ni trabaja. Este es uno de los datos que arroja este estudio. Vamos a conocer otro de los datos que también se ha dado a conocer. Tiene que ver con el que el 40,8% de los trabajadores no cuenta con cobertura de salud. Estamos hablando de obras sociales, prepagas. Estamos hablando de un dato importante, ¿no? El 40,8% de los trabajadores. O sea, estamos hablando de personas que reciben un salario, ya sea en negro o de manera temporal. Vamos a conocer otro de los datos que también ha arrojado este estudio. Habla de familias y las viviendas precarias, según este informe. Y en la localidad que nosotros le estamos haciendo referencia. O sea, el Gran Salta, 15.000 familias habitan en viviendas precarias. ¿Sí? Otro de los datos que dio a conocer este estudio de la Universidad Católica Argentina. Vamos a conocer otro dato también interesante. El 37% de las familias no llegan a fin de mes. Esto significa que no pueden cumplir con la canasta básica alimentaria. Este dato que ya se venía repitiendo en la provincia de Salta. Es un dato promedio, casi que se da también en los grandes conglomerados de la República Argentina. Y el último dato que también está hablando de qué hace al estado de ánimo de los saltes. 80.000 personas en la ciudad de Salta y alrededores dicen no tener amigos. Este realmente es un dato curioso. Estamos hablando de un porcentaje importante de personas que manifiesta que no tienen amigos. Lo que la palabra amistad engloba. El 8,6% de las personas mayores de 18 años manifiesta sentirse poco feliz o nada feliz en el Gran Salta. Algunos de los datos que se han dado a conocer. En cuanto a la situación de salud mental, en el estrato económico más bajo. Estamos hablando del desil más bajo. O sea, las personas que menos ingresos económicos tienen. Se observa un doble síntoma de depresión y ansiedad. Y es mucho más profundo y elevado que en los sectores medios altos. Este estudio, que es un estudio mucho más complejo. Que intenta determinar problemas estructurales. También está vinculado al estado de ánimo de los salteños. Y lo que recién nosotros comentábamos, ¿no? Cómo va incidiendo entonces la calidad de vida que tenemos todos con la situación socioeconómica que se vive, insistimos, en el octavo conglomerado más importante de la República Argentina.